Desde el pasado viernes se encuentra desaparecido Bayron Sarmiento Rueda de 51 años de edad, quien según su cónyuge se dedica al transporte informal. Lo que pasa es que mi esposo está desaparecido desde el viernes, no sabemos nada de él, lo hemos buscado, ya puse el denuncio en la fiscalía, no sabemos nada, ni llamadas, ni para ir para acá nada, no sabemos nada de él. Salió el viernes, el viernes, con un buzo azul, un jean azul, zapatos cafeses, lleva un relo puesto, un canguro, también tiene una cachucha azul puesta en el casco. Sarmiento Rueda, residente en el barrio Altos de Israel, se movilizaba en la motocicleta Boxer de placa WYL-03D. Pues yo lo único que le pido, le digo a él, pues donde esté, lo queremos, esté con nosotros, con los hijos, y que Dios lo guarde, lo que donde esté, que aparezca, que llegue rápido. Ante la Fiscalía General de la Nación fue instalada ya la respectiva denuncia por desaparición.